Finalmente continuaremos con esta sección tan querida en el canal. Recuerda suscribirte para más de estos videos. Además, si te apetece, puedes suscribirte a mi canal secundario en donde estaré subiendo contenido de otros animes y mangas. Estará aquí en la descripción. Ahora sí, comencemos. La última vez nos quedamos en el golpe que le dio Hippo con la mano abierta a Taihei. En este episodio de esta sección comenzaré desde el manga 1245, pero te recomiendo leer los episodios 1243 y 1244 por tu cuenta, ya que hay diálogos interesantes y llegaremos hasta el 250. Cabe mencionar que ahora sí, este es el penúltimo video enfocado en Hippo. Luego empezaremos con Takechi Sendo y su esperado viaje a México y nos pondremos completamente al día. Hippo con mucha culpa por haber usado sus puños para la violencia decidió ir a la policía a entregarse. Merecía ser castigado. Lo que había hecho era inaceptable. Estas palabras se repetían una y otra vez, estando bastante deprimido. Una vez allí, su denuncia no fue aceptada debido a que no había ni siquiera una denuncia en su contra. Además, ni siquiera conocía el apellido del muchacho al que había golpeado, siendo ignorado y tomado por loco por aquel policía que se terminó yendo a atender algo más urgente, decepcionando a Hippo, quien seguía insistiendo que tenía que pagar por lo que hizo yendo donde su madre, sucediendo algo que no pudimos ver como lectores. Al otro día, Teru, aquel chico que Hippo salvó del bullying y ahora era alumno de Umesawa, acababa de salir de la escuela y fue salvado por Taihei, quien no tenía su uniforme puesto y lo había estado esperando. Este había sido expulsado debido a los grandes problemas que había causado por realmente herir a ese montón de chicos, diciéndole que no se preocupara, que no volvería a molestarlo y que nunca nadie le haría bullying otra vez. Se los dijo a todos claramente, dándonos a entender que los amenazó o los golpeó para que no volvieran a molestar a Teru. Aquí hubo unas pequeñas palabras acerca del bullying y Teru terminó todo este discurso diciéndole seriamente que él no es su forma de gastar el tiempo con bastante determinación, demostrando que ha crecido y madurado en este tiempo que ha pasado junto a Hippo y a Umesawa, para luego darle a Taihei un mensaje de parte de Makuno Ochi-san. Él quiere que pongas una denuncia. Taihei quedó impactado por estas palabras. Incluso si lo hiciera, intentando recordar. Solo recuerdo a un demonio. Es como si un demonio hubiese estado frente a mí. Después de eso, no puedo recordar nada. ¿Qué demonios pasó? Si lo sabes, dímelo por favor. ¿Qué pasó? Preguntaba Taihei a Teru, sumamente alterado y nervioso. A lo que este último dijo que no lo sabía y se retiró, con cara bastante seria, pero ya estando un tanto alejado, comenzó a reírse carcajadas por la situación. Claramente estaba alegre. Teru pensaba que Taihei lo merecía al 100% y obviamente no quería que Hippos se viese perjudicado por esta situación. Al otro día, nuestro querido protagonista fue al gimnasio Kamogawa, con la intención de hablar con el jefe, cruzando la puerta y siendo observado por los chicos, quienes ponen una cara de sorpresa bastante peculiar, escuchando a Hippos decir que ha venido a disculparse. Para nuestra sorpresa, Hippos estaba completamente calvo. Ya en la oficina, Hippos decía que estaba allí para devolver los myths del entrenador. No soy apto para ser un líder, no estoy calificado para sostener estos myths, repetía. No tengo excusas de lo que ha pasado, así que... Por favor, expúlseme. El viejo reflexiona con los ojos cerrados, comenzando a decir que escuchó lo que pasó. Claramente pudo convertirse en un tema policial y manchar sus papeles. Eso claramente podría haber afectado el gimnasio, así que entiende que Hippos quiera desligarse de este para que la culpa caiga únicamente en él. Dicho eso, ¿crees que vas a evadir toda responsabilidad afectando tu cabeza? Ante un Hippos gritando que no, que solamente quería evitar actuar como si nada hubiese pasado y esta fue la única manera que se le ocurrió. Exiliarte muy suave, dice el jefe haciendo una mueca. Necesitas tomar mucha más responsabilidad. Tendrás que hacer dos cosas. Ante Hippos quien estaba de acuerdo con todo. Tendrás que limpiar el gimnasio por tres meses, sin descanso, sin días libres, ni quejas, continuaba el jefe, para ser interrumpido brevemente por Yagi, quien decía que estarían allí pronto, mirando hacia la ventana, llamando a Hippos para que mirara por esta. Habían llegado dos chicos calvos que miraban hacia aquella ventana en el segundo piso, en donde se encontraba a Hippos. ¡Maestro! gritaba uno de ellos. ¡Taiji-kun! preguntaba Hippos, mientras el muchacho continuaba gritando. ¡Hemos reflexionado mucho! ¡Mucho! Y nuestros corazones han cambiado. Con su permiso queremos unirnos al gimnasio Kamogawa. Vine porque quiero confiarme a la guía del maestro una vez más. Quiero comenzar de nuevo, por favor. ¡Sé bueno con nosotros! Haciendo una reverencia. Yagi le dice a Hippos que ellos llamaron diciendo que querían unirse y contaron toda la historia. Por ahora, escucha lo que ellos tienen que decir. Pero Hippos, bastante angustiado, comienza a gritarles ¡Solo vayan a casa! Ante la impresión de estos y los temblores de Hippos. ¡Me mentiste y usaste tus puños para la violencia! ¡Y me vi consumido por la ira actuando de manera violenta también! ¡No estamos calificados para ser boxeadores! ¡Por favor, ve a casa! Taihei agachó la cabeza y el muchacho junto a él le dijo que esta era su última oportunidad para que diera alguna respuesta. Lo que le dio determinación a Taihei para gritar nuevamente. ¿Fuiste consumido por la ira? ¡No fue eso! ¡Eso no fue ira! ¡Tú solamente me regañaste! ¡Nunca tuve a alguien así antes! ¡Me has regañado con todo tu corazón! Haciendo referencia a las palabras que decía Hippo de Kamugawa que su enojo era igual a regaño. Hippo no podía aceptarlo, pero el jefe procedió a decirle que su segundo castigo era tomar esos dos cabezas de monje y hacerse cargo de ellos. viendo la cara de Hippo con una mezcla entre emoción y tristeza diciendo que daría lo mejor de sí. Había tanto ruido que Takamura salió a regañar a los calvos que estaban afuera y lo golpeó en la nuca. Hippo salió a regañarlo diciendo que eran los nuevos aprendices del gimnasio mientras Aoki decía en tono de burla que el campeón mundial acababa de golpear a dos estudiantes. Deberíamos llamar a la policía ante un Itagaki diciendo claro, lo haré, lo llamaré de inmediato preocupando a Yagi mientras Kibura voltea hacia Taihei diciendo ¿Tabou? ¿Eres tú? ¿Se conocen? preguntaba Hippo y Aoki le preguntó ¿Qué haces aquí? Aquel muchacho es el hermano menor de Aoki viendo una cara en Hippo simplemente épica. El hermano talentoso que tanto admiraba no era nada más ni nada menos que Masaru Aoki Yo soy Taihei Aoki y deseo unirme Yo también dijo el otro muchacho Mi nombre es Kaneda Quintaro Desde ahora trátenos bien Luego de la presentación nos hablaron de que la familia Aoki hace muchos años tenían su propio programa de televisión eran nueve hermanos recordando anécdotas tristes del programa ya que eran muy pobres y pasaban por bastantes situaciones vertiginosas Aoki jamás les habló de este tema a sus hermanos pequeños ya que aparecieron en TV siendo niños y no de manera consentida con la intención de cuidar su privacidad entendiendo Hippo por qué Taihei sabía quién era él además de por qué evadía constantemente asistir al gimnasio Kamugawa con Aoki golpeando a su hermano pequeño por todos los problemas que le hizo pasar a Hippo diciendo a Taihei que no tiene derecho a regañarlo tú abandonaste a la familia hace bastantes años y te desligaste de toda responsabilidad una típica discusión entre hermanos hasta que Kimura dijo que Aoki era el que pagaba las matrículas de todos sus hermanos ha trabajado como un perro en la tienda de ramen tanto que gracias a sus talentos y recetas la tienda se logró ampliar a tres lugares estando él a cargo de uno a que su hermano entendió todos los sacrificios que hacía disculpándose diciendo que ya lo expulsaron así que al menos podrá ahorrarse el dinero de una de las matrículas Aoki le dice que él también fue expulsado cuando era joven así que como su hermano mayor lo apoyaría en todo luego de un montón de escenas de humor Hippo le pregunta al segundo calvo que quién es si acaso se han visto antes a lo que este responde que es Kaneda Quintaro nosotros nos conocimos antes fue en aquella ocasión Hippo dándose cuenta que este era el chico rubio de pelo largo quien estaba a punto de pelear en contra Taihei mientras este último dice que siempre habían sido enemigos ese día era la pelea decisiva pero luego de ver a Makanochi lanzar a alguien volando solo con una cachetada incluso Quintaro lo empezó a respetar demasiado aquí Taihei dice que solamente está aburrido porque lo expulsaron de la escuela comenzando una pequeña discusión un tanto agresiva que se detiene de inmediato ante el carraspeo de la garganta de Hippo Hippo le dice que no peleen y ambos se encontraban aterrados y comenzaron a mostrarle respeto a Hippo nuevamente y creándose y disculpándose viajamos a la oficina Yagi y el jefe hablaban de lo animado que estaba el ambiente como Agua decía el muchacho ahora es maestro eh viéndolo de otra forma mirar boxeo sigue siendo una forma de aprenderlo es algo que claramente tendrá un efecto en el crecimiento del muchacho preguntando Yagi si lo dice como su segundo o como entrenador o simplemente como persona dejándonos en el aire esta pequeña idea pasan los días e Hippo seguía corriendo en su ruta habitual pero junto a sus discípulos procediendo a tomar un descanso en aquel árbol mítico ya para la hora pero aquí Taihei se sentía bastante incómodo entendiendo Hippo la razón mientras tomaba una hoja con su brazo izquierdo Taihei dice que en aquella ocasión él hizo trampa te tiré arena en los ojos para engañarte hice trampa pero Hippo dice que está bien es solo un poco de agua bajo el puente solo debes poner todo tu corazón y alma en el boxeo Quintaro estaba de acuerdo animando a Taihei no somos buenos para nada que no sea pelear y estamos entrando en un mundo en donde vamos a ser reconocidos por pelear y dar palizas así que solo tenemos que disfrutarlo mirando ambos a Hippo sintiendo que dijeron algo incorrecto aclarando no vemos el boxeo como una extensión de peleas callejeras seriamente nuestro protagonista dice que ciertamente el boxeo si es una pelea no están equivocados y no me molesta si lo ven como una extensión de las peleas callejeras independiente de cual sea su intención con el boxeo van a aprender bastante rápido si ponen todo en ello hacer lo que quieres hacer no es lo mismo que hacer algo solo porque es divertido dice Hippo mientras observamos como Itadaki se aproximaba desde la distancia hacia donde se encontraban los chicos observando desde muy lejos a alguien que esperaba detrás de aquel árbol donde se encontraba Hippo este era Ichiro Miyata Miyata-kun exclamó Hippo cuando lo notó Miyata respondió que sabía que si venía aquí tarde o temprano te iba a encontrar pero antes tenía una pregunta esto es un templo budista haciendo enojar a Taiheya Kittaro mientras Itadaki pensaba que era asombroso no reírse luego de decir esas palabras bueno ya que aquí el tema de los monjes y budismo fue un chiste muy común en este episodio del manga que en realidad omití para resumir estamos en medio de un entrenamiento no en un templo respondió Hippo ¿por qué continúas entrenando? Hippo entiende la intención de esta pregunta diciendo que en realidad está entrenando a estos dos amontando a sus discípulos pero Miyata continuaba con su discurso ¿y qué son esas cosas en tu brazo? no necesitas llevarlas si no eres el que está entrenando mirando hacia las pesas de Hippo quien continúa diciendo que lo hacía solo por hábito creando una situación bastante incómoda para Hippo con sus discípulos bastante molestos por la falta de respeto hacia su senpai llegando Itaaki que los tomó desde las camisetas diciendo que esta persona era alguien importante para senpai así que mejor dejarlos solos con su privacidad para que hablen tranquilos agradeciendo este pequeño gesto Hippo con una sonrisa y unas palabras Itaaki-san no podemos quedarnos así exclamaban ¿cómo puedes perdonarlos? él tiene una muy mala actitud diciendo que este es el campeón actual de la OPBF Ichiro Ichiro miata así que es un campeón dijeron los discípulos de Hippo pero ahora sí el maestro es más fuerte no es así preguntaban ¿quién será más fuerte? dice Itaaki bueno estos dos perdieron la oportunidad de arreglar ese asunto es un misterio que nunca será resuelto vi tu combate el otro día decía Hippo no estabas en tu mejor condición pero nunca dudé de tu victoria a lo que miata comienza a decir que no debería decirlo con palabras tan suaves realmente fue patético y no necesita su compasión Hippo dice que no que no tiene nada que ver con eso para luego cortar todo este pequeño diálogo diciendo que bueno si existe la posibilidad de que la razón de que no estés en tu mejor condición sea yo me gustaría que dejaras de fijarte en mí porque es cierto no es así te admiraba miata la manera que bailabas en el ring como si tuvieses alas eso es lo que me hizo comenzar a admirarte y en algún punto comenzaste a ganar utilizando la fuerza bruta comenzando a recibir golpes que debías haber evadido pero ese no eres tú ese no es tu boxeo tienes tu propio camino y debes seguirlo no quiero detenerte aquí necesitas continuar no hay razón para que te sigas sometiendo a aquel control de peso y quedarte en peso pluma porque yo nunca voy a regresar termina Hippo miata mira hacia abajo tomándose los hombros diciendo que solo quiero preguntártelo directamente por supuesto que soy consciente de eso me estoy destrozando a mí mismo manteniéndome de esta manera desgarrándome y sufriendo quedándome esparcido en el piso el peso pluma plumas es irónico porque en esta categoría llamada peso pluma las plumas de mis alas fueron arrancadas Hippo responde a estas palabras sin mirar a Ichiro a los ojos si duele pero debo decirlo lo mejor que puedes hacer es cambiar de categoría de peso y usar tus habilidades por completo voy a cambiar de categoría dice miata alegrando bastante a Hippo con esta decisión pero miata continúa diciendo que esto depende de tu respuesta puede que estés equivocado así que esto es lo que quiero preguntarte directamente quiero preguntártelo a ti quien hace un entrenamiento mucho más duro que cualquier boxeador activo estuve haciendo algunas investigaciones e incluso para la medicina moderna es imposible diagnosticarlo mientras estés vivo es solo una conjetura sospechosa que se da por algunos síntomas entonces quien te lo dijo quien llegó a esa conclusión quien te dijo que tenías demencia pugilística Hippo quedó bastante concernado por esta pregunta siendo incapaz de decir alguna palabra simplemente miró hacia abajo aquí Ichiro dio la vuelta de inmediato diciendo creo que ya tengo mi respuesta no puedo hacerte alguna promesa lo que me espere de ahora en adelante solo lo decido yo es mi propio viaje alejándose en el horizonte Hippo siguió mirando aquella línea del piso la línea que separa los monstruos de los humanos Niata la cruzó desvaneciéndose en la distancia muchas gracias por ver el video recuerda que para que terminemos esta sección tienes que suscribirte y apoyarme en el canal muchas muchas gracias y obviamente gracias a los miembros del canal Matías B Felipe Rodríguez Ávila Minoru Fanfic Osvaldo Castillo Carlos Muñoz Osvaldo Mesa Nicolás Brazo Brian Kuhn 26 Les Vale Berga Sánchez Jonathan Orellana Sotito Video Games Matías Pavés Fidel Ibarra y Sancro HD Muchas gracias y buenas noches